Hola, ¿cómo estás? Te cuento que el frente frío que dejó áreas de inestabilidad se desplaza hacia el norte del país y allí va a dejar lluvias y chaparrones de variada intensidad. Pero hay que tener en cuenta también que el viento va a seguir soplando del sector sur y esto va a hacer que se afiance el aire frío en toda la región pampeana y también en el centro del país, por lo que en la provincia de Córdoba vamos a tener un amanecer bastante más fresco, con mínimas que van a estar rondando los 7 y 8 grados en todo el sur de la provincia. Así que a preparar los abrigos otra vez y a la tarde, gracias al sol, las máximas que se van a mantener agradables entre los 20 y 21 grados. En la ciudad de Córdoba, similares condiciones, buen tiempo con nubosidad variable, mínima de 9, máxima de 21 grados. Todavía se pueden presentar en primeras horas del día algunas lluvias y aviznas especialmente en el extremo norte, para Villa de María de Río Seco y alrededores, pero con muy buen tiempo en horas de la tarde, mínima de 14, máxima de 20 y lo mismo para la zona detrás de las sierras y las sierras de Córdoba, amanecer mucho más fresco con la probabilidad de heladas, mínima de 8 y la máxima que a la tarde va a alcanzar los 19 grados. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias.